Por la galaxia volamos con valor y sin temor Terrarios nunca fallamos, somos la luz en el dolor Nuestras cazas preparados frente a un enemigo cruel Con astucia y con llamas forjamos nuestro papel Escuadrón de guardianes orgullosos de luchar Por la paz en las fronteras nada nos podrá parar Con voluntad decidida nuestro camino es la verdad Como guardianes serenaleta defendemos la unidad Nada nos causa temor en el espacio ni en nuestro hogar En la sombra o en la luz con el corazón vamos a volar Escuadrón de guardianes orgullosos de luchar Por la paz en las fronteras nada nos podrá parar Con voluntad decidida nuestro camino es la verdad Como guardianes serenaleta defendemos la unidad Nada nos causa temor en el espacio ni en nuestro hogar En la sombra o en la luz con el corazón vamos a volar Escuadrón de guardianes orgullosos de luchar Por la paz en las fronteras nada nos podrá parar Escuadrón de guardianes orgullosos de luchar Por la paz en las fronteras nada nos podrá parar Escuadrón de guardianes orgullosos de luchar